¡Eso! ¡Vean qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y dándose la vuelta a ese vuelo mejor! ¡Eso vuelta, 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 vuelta! ¡Vean qué bonito! 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 ¡Vean qué bonito Y la parejita más alegre de la noche Arriba, 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 la mano arriba Arriba, 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 la mano arriba Rey mi cañariz Venadita, lo venadita, yo voy a singa la venada Venadita, lo venadita Castichanga la venada Venadita, lo venadita, yo voy a singa la venada Venadita, lo venadita, Castichanga la venada La mejor parejita de la noche tiene premio por acá Yo quiero ir La parejita más alegre de la noche Arriba, 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 la mano arriba Arriba, 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 la mano arriba Eso, qué bonito, qué bonito Yo quiero ir La gentecita de Tomatomia La gentecita de Arriba por acá Eso, qué bonito Sí, 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 sí Y la vuestecita vamos a ver La parejita más enamorada de la noche Vamos a ver la vuelta, vamos Vuelta, 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 vuelta Ya estamos en el sitio, vamos a ver la noche Santo el sol Venadita, lo venadita, marcha el disco a la venada Venadita, lo venadita, marcha el disco a la venada Solo vamos a ver la vuelta, marcha el disco a la venada Solo vamos a ver la vuelta, marcha el disco a la venada Y la parejita más alegre de la noche Véngase, caballero, véngase por acá Sí, 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 sí Musiquita cañonis En vivo, en vivo Sí, sí, sí Marcamos el pasito Y esto suena y dice ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay, por Dios! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Qué bonito, señormijos! ¡Por eso, caroligos! Comando baile, tomando dulce, comando baile, tomando dulce Sol, pienso El que te encanta Ten corazón, corazón Cristian, tenso con el sol Y esta patacita como suena Eso, qué bonito, qué bonito Baila la vida Y la pareja va a salir de bailar Zampateando, zampateando, zampateando La familia Luzga La familia Mayanseda La familia Uri La familia Puerto también Sonida de un pase de aire Haciendo que la niña se va a bajar Tu sopa Grilla en tu corazón Siga, 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 siga bailando Saúl y sentimiento Y esta patacita, patacita, vamos a ir a la torre El que te encanta Hasta la madrugada La camarita de gozar A tuya el sabor Es que te encanta De corazón a corazón Vamos a ir ¡Vamos a bajar un pasito! ¡Sí! 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 ¡Vamos a bajar un pasito! ¡Ya patiamos! ¡Ya patiamos! ¡Gol discró! ¡ milli tenantiavit! ¡Uhuita! ¡Muchiquita pelea, diaya, mío! ¡Ah, la idea de los ojos! ¡Amor los ojos! ¡Lo intentamos ¡Vamos! ¡Vamos a bajar un pasito! ¡Lo intentamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar un pasito! ¡Vamos a bajar un pasito! Ay, mi cariñito, ay, mi amorcito, ¿por qué me dejas ser sólido y triste? Solo hay que darlo, hay un canto de recuerdos, hay un corazoncito, ay, como el duende Y para los despechados de la noche, ¿dónde están los despechados? Si me ofre el dinero, pasen las cervezas, quieren emborracharme hasta la mitad Aunque baratito no puedo invitarla, no sé cómo hacerlo para no invitarla Ay, mi cariñito, ay, mi cariñito, ay, mi cariñito Y a tu cariño nadie lo iguala, a tu hermosura nadie lo iguala Cariño, si te despondite tú eres, así te he probado mi corazoncito Ay, mi cariñito, ay, mi amorcito, ¿por qué me dejas ser sólido? Y mi cariñito, ay, mi cariñito, ay, mi cariñito, ay, mi cariñito Solo hay que darlo, tengo otros recuerdos, hay un monstruo, sí, como el duende Y esta cuenta, 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 cuenta Vamos a ver, la parejita más arriba de la vuelta Puentecita, 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 puentecita Señor dinero, pase los cervezas Quiere emborracharme hasta olvidarlo Aunque borrachito no puedo olvidarlo No sé cómo hacerlo para olvidarlo Y agradeciendo a la señorita María Ezequielo, sí señor Muchísimas gracias por la confianza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!